A ver, creo que ya salí nada tiempo, nada, a ver, sí, 23 horas, código KanaMil, bueno, sí, después de spam, super, em, tenía que salir mi maldito baile favorito y no tengo pavos para comprarlo, también en eso, por Dios, bueno, ¿por qué tenía que salir mi baile favorito y justo no tengo pavos para comprarlo? Me acuerdo cuando salió la temporada 10 y me acuerdo que lo tenía dos compañeros o tres y a cada rato me lo hacían en la cara y ahora que vuelve a salir no tengo pavos para comprarlo. Bueno, la desgracia, creo que me quede plata en esta cuarentena, bueno, habrá que esperar.